Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal del Instituto Juan de Mariana y en este caso tenemos una nueva entrevista y hemos traído a Joel Meilán, Joel es politólogo, articulista en La Razón, empresario, emprendedor si se puede llamar así porque ahora vamos a hablar del tema por el cual te llamo así y bueno, le hemos traído para hablar sobre un tema muy polémico que son los medios de comunicación y bueno, lo primero de todo, Joel, bienvenido al canal del Instituto Juan de Mariana Muchas gracias Juan y un buen honor estar aquí Le hemos traído a Joel porque ha fundado o ha creado un nuevo periódico digital entonces cualquier persona que viva en España dirá ¿Cómo se le ocurre a un joven crear un periódico digital hoy en día? Entonces la primera pregunta es precisamente esa ¿Cómo se te ocurrió hoy en día en España con la competencia brutal que hay de medios de comunicación crear un nuevo medio de comunicación que se llama Hércules? A ver, estoy muy aburrido No, la realidad es que a mí siempre me ha gustado mucho llevo muchos años dedicándome a esto al final he colaborado en muchos medios de comunicación distintos ahora mismo, como has dicho, estoy en La Razón y la realidad es que es una cosa que siempre me ha entusiasmado y a todo el equipo que ha formado el periódico y bueno, esta pregunta viene en función de que no paran de explotar medios de comunicación y colapsar o quebrar en un par de meses Pues, ¿por qué se nos ha ocurrido? Como digo, primero porque nos gusta y luego porque creemos que es necesario un medio con la orientación particular que tiene el Hércules que en este caso es un periódico, un diario digital muy enfocado en el público joven muy enfocado en mostrarles problemáticas de ese segmento poblacional entre los 18 y los 35 años y también creemos que es muy importante y que eso es lo que nos va a dar el empuje al diario porque tenemos unos formatos nuevos que se diferencian mucho de la prensa no sé si luego me lo ibas a preguntar o algo así pero bueno, si no te lo digo ahora nuestro sistema se basa mucho en las redes sociales se basa mucho en el uso de algoritmo por ejemplo, nosotros así de forma informal y si Netflix quiere pagarme está muy bien definimos nuestro formato como un modelo Netflix en el sentido de que el algoritmo te recomienda, te selecciona y te da a conocer las noticias en función de tus gustos personales dentro de nuestra plataforma bueno, favoreciendo a que al final el diario sea como una especie de tu propio portal dentro de, lógicamente, nuestras publicaciones y tal pero que te lleve a las noticias que de verdad te interesan al contenido que de verdad te gusta y que no te pierdas un poco en esa maraña de noticias que muchas veces pasa en los medios más tradicionales y a nivel burocrático ya sabemos que España es aparte de un infierno fiscal que eso todo el mundo lo sabe y lo sufre a nivel burocrático también lo es el estado más tóndico que tenemos hoy en día a nivel burocrático y tema de papeles ¿cómo es crear un medio de comunicación? ¿cuánto tiempo se tarda? ¿cuánto tiempo lleváis detrás trabajando para la creación de Hércules? ¿y cómo de difícil es crear un medio de comunicación? vale, ¿cuánto tiempo llevamos detrás? pues, más en activo, más duro, ¿no? todo el rato unos 7 meses 6-7 meses es un tiempecito pero pensándolo algo más un año y un poquito un año y medio, más o menos aunque bueno, como digo siempre ha sido una idea como de fondo en la cabeza pero nunca había habido los medios para poder realmente pues esto por ejemplo va a ser materializarnos exactamente aunque en el plano no se ve esto es una oficina donde va a estar donde trabaja la gente y todo esto entonces nunca había habido los medios los medios adecuados ahora bien se tarda, se tarda un huevo en fundar esto pero se tarda una barbaridad y por dos aspectos primero bueno lo que has dicho del infierno burocrático sí, ahora lo digo pero también hay que tener en cuenta un detalle importante que es la programación web si tú quieres construir un diario digital necesitas una web necesitas un equipo de informáticos constantes y necesitas darles tiempo que también comen, duermen no me gusta que lo hagan pero también comen y duermen entonces tienes que darles un tiempo unos márgenes y la realidad es que en 6-7 meses te pueden tener algo mínimamente funcional y esos son los plazos solamente para lo que es la programación y luego a nivel como digo de documentos y todo esto se te echa la vida porque encima los medios requieren un montón de cosas que a lo mejor un negocio normal no requiere por ejemplo tienes que contratar un seguro de responsabilidad muy concreto que es el que te protege un poco a la hora de pues eso de publicar ciertas noticias o ciertas opiniones de articulistas que te van a denunciar eso es una realidad o sea siempre que te van a denunciar cuenta con ello aunque digas seas lo más objetivo posible que luego ya hablaremos de eso o que sigas seas lo más educado posible siempre va a haber alguien que se va a ofender siempre va a haber alguien que va a decir esto no es así y te va a querer una denuncia entonces tienes que contratar unos seguros propios que requieren meses de tiempo y no solo meses te pueden decir que no a nosotros casi nos dicen que no a hacernos el seguro debido a que solamente suelen concederlos a medios con muchos más años o gente con carreras mucho más dilatadas y bueno pues imagínate la idea que es tú estás construyendo el medio y te dicen que no te van a dar el seguro porque no porque no porque no tienes la carrera periodística suficiente es un claro cortapisas para los jóvenes pero brutal en este caso y luego pues papeleo de registros y todo eso pues meses y a ver si con suerte nosotros llevamos 20 o 30 días esperando unos certificados ahora mismo ya van con retraso de casi una quincena y ha ido pasando con cada proceso o sea semanas y semanas y semanas de retraso lo cual hace que tú no puedas firmar los contratos por ejemplo de publicidad que requieras ni puedas empezar a producir lo cual hace que se pierda más dinero es terrible o sea es verdaderamente terrible ese proceso a mí me gusta por lo que llegará pero la realidad es que tienes que estar preparado para este tipo de procesos para estar muchos meses sin poder hacer nada aunque tú quieras y hablando un poco del panorama periodístico español que yo a mi juicio pienso que está en crisis o prácticamente herido de muerte ¿cuáles son los problemas principales que tú ves que tiene el periodismo hoy en día? Pues a ver hay varios importantes además el primero de ellos yo creo que están muy anclados a la lógica del papel de toda la vida o sea al final la mayoría de diarios incluso los digitales se siguen organizando como un diario de papel de toda la vida con sus portadas tradicionales su equipo mastodóntico normalmente con redactores y con corresponsales en cada lugar del mundo con unos equipos muy preparados para lo que era el país en los años 80 o el mundo en los 90 formatos que ya no funcionan pero por un motivo también muy lógico porque ya no se vende papel y entonces ese modelo de ventas ya no les da dinero pero lo siguen manteniendo y los nuevos diarios como la mayoría de los directores y grandes figuras de incluso estas nuevas plataformas pues peinan canas vamos peinan muchas canas de hecho casi no peinan otra cosa que los encanas pues están adaptados a ese formato y luego esto para mí lleva a otro gran problema que es lo de la polarización y también la absoluta venta de los medios de comunicación al poder político que eso hace que ya no son cuarto poder son tercer y un cuarto tercer poder y un poquito pero eso también hay que tenerlo porque es que los medios de comunicación ahora mismo son pobres como ratas pero pobres como ratas la realidad es que no ganan dinero como digo para mí hay modo de ver porque esos formatos tan tradicionales hacen que no puedan obtener los beneficios que podrían y al mismo tiempo tienen una cantidad de gastos fijos que son inabarcables hace que la mayoría de medios de comunicación en España son no deficitarios son directamente ruinosos entonces tienen que sobrevivir a base de publicidad institucional de ayudas públicas lo cual los convierte no en este rollo de que digamos solo defienden a un lado bueno defienden al que les pague normalmente al gobierno que esté y a la financiación que haya simple y llanamente y luego la polarización que también yo creo que es un gran problema que todo el mundo más o menos se identifica este diario está muy polarizado solo habla de tal pues responde a la misma lógica necesitas clics necesitas visitas mira voy a mojarme un poco ¿vale? y Eduardo Inda de todo lo que hay diario creo que por todo el mundo conocido supongo aquí en España a mí me pareció y sigo pensando que es un buen periodista porque hace años en el mundo en el marco incluso los primeros años de que hay diario tenía algunos reportajes muy interesantes tenía investigaciones verdaderamente destacadas cosas que demostraban una capacidad real de trabajar y de hacerlo bien dudo mucho que en cuestión de 3-4 años se haya vuelto loco porque no pasa no resulta que antes trabajabas muy bien y ahora no en cuestión de años no no ha pasado porque necesita los clics y eso es un gran problema que tenemos que tener en cuenta hay que ser materialistas a riesgo de parecer marxista en este caso y entender que más allá de la ideología que tú puedas achacar en un periódico está el dinero y si no se puede mantener no hay periódico entonces esa utilización tan fuerte esos insultos ese ataque tan brutal que se utiliza desde muchos medios responde a los clics necesitan los clics porque tienes que mantener equipos de 400 personas que es para mí una sobredimensión tremenda pero bueno y así pasa lo que pasa que se polarizan que necesitan esos clics que van cada vez más bárbaros para intentar rascar esas cuatro sucias visitas que te que te que te permitan una publicidad más de no sé rombárselo que te van a dar 100.000 euros y te va a salvar las cuentas este mes has hablado de de la injerencia del poder político dentro de los medios de comunicación si y eso al final las ayudas públicas las subvenciones a los medios hacen que al final los medios de comunicación dejen de tener labores periodísticas y se conviertan meramente en voceros del gobierno de turno me da igual el signo político que sea pero yo creo que independientemente de que haya o no subvenciones al final el periodismo es algo muy personal y que es completamente imposible de eliminar la objetividad de ahí porque al final pues las labores periodísticas las hace una persona una persona con sus propios sus propios conocimientos sus propias ideologías quiera o no y muchas veces el periodista no es objetivo pero por una mera cuestión que es imposible humanamente por el mismo porque solo el hecho de cambiar una palabra o poner el tiempo verbal en otro tiempo verbal o poner un sustantivo a otro sustantivo ya se cambia por completo entonces la pregunta es ¿la objetividad es posible en el periodismo? no no es posible en el periodismo y no es posible en nada o sea en absolutamente nada ya no hablo de disciplinas de historia políticas lo que sea no es imposible es imposible por un motivo muy sencillo porque incluso en el mero hecho de seleccionar de qué informas es una violación a la objetividad tendrías que informar de todo y eso ya es humanamente imposible porque ningún periódico puede informar de todo lo que ocurre en todos los lugares en todo momento y no solo eso si tú por ejemplo pongamos un atentado terrorista tú te focalizas en las víctimas pues ya estás dando un relato un relato pues dramático sobre las consecuencias de esto si te enfocas en el país de origen o la causa del terrorismo por ejemplo pues estás creando un enemigo estás identificando a un grupo como las personas que nos atacan y si te focalizas en los daños materiales pues es lo mismo estás hablando de otro discurso aunque estás hablando de lo mismo entonces lo máximo que se puede perseguir aquí es la veracidad es decir informar de lo que ocurre con los hechos que suceden y si ya consigues hacer eso si ya haces eso de verdad en la mayoría de elementos ya está siendo un gran periodista informando con absoluta veracidad de lo que ocurre objetividad imposible pero porque todos focalizamos nuestras cosas a mí por ejemplo a lo mejor como digo un atentado terrorista me da especial es que va a ser un poco frío un poco inadecuado pero bueno me da especial pena a las víctimas así un poco banalizando pero bueno pues si yo me focalizo en eso como te digo yo estoy dando un relato estoy informando de lo que ha ocurrido pero lo que va a quedar de alguien que lea la noticia de Hércules en este caso pues va a ser el increíble daño las personas que han sufrido pues eso todo lo que han sufrido entonces como digo no no se puede perseguir la objetividad y lo que se debe perseguir es la veracidad simplemente el no alterar lo que ha ocurrido el diario se llama Hércules ¿por qué Hércules? bueno fácil esto es lo más sencillito porque Hércules es el gran mito fundacional español de la época clásica vamos Hércules separa las dos columnas en este caso los dos montes que dan acceso al Atlántico y al Mediterráneo y de forma tradicional pues se considera un poco que es el padre de España el padre de la península ibérica en este caso porque nos separa de África porque bueno construye esa esa nueva realidad y también porque desde la dirección del periódico queríamos dar una 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 identidad particular al periódico y en este caso separarnos un poquito de esos nombres tan generales que se suelen utilizar en la prensa el país el mundo el ABC que no te transmite nada el mundo vale o sea te transmite algo porque ya lo conoces porque es el mundo lleva 30 años ahí dando la batraca pero 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 bueno pero no te transmite nada el nombre nosotros queríamos asociarnos una figura ya con unos valores propios en este caso pues fuerza independencia valentía que creemos que es necesario para el proyecto y necesario para la época y bueno y por eso Hércules y antes has comentado que el modelo tradicional de periodismo está muerto prácticamente ese modelo de grandes redacciones con muchas personas trabajando ese modelo de papel que ya va a llegar a una generación que evidentemente ha nacido con el móvil y no podemos obligarles tampoco a que consuman a que consuman periódico en papel entonces Hércules viene a intentar digamos pasar a un nuevo método de comunicación o intentar superar ese supuesto modelo tradicional de periodismo que ya está muerto Hércules viene a sí o sea bueno los medios de comunicación están muertos en ese sentido es el formato tradicional es un cadáver andante es un cadáver al cual le están como agitando muy fuerte o haciendo un poco como el Cid poniéndolo sobre un caballo y que vaya asustando pero sí Hércules viene a cambiar eso viene a venimos profundamente adaptados copiando y sin con la absoluta buena acepción del término copiar como decía Stephen King los buenos escritores los buenos escritores copian los grandes roban pues en este caso es pues acoger directamente grandes ideas de otros medios para adaptarnos a una nueva realidad digital como digo el formato Netflix de la personalización algo inexistente en ningún otro diario en España y bueno pues como digo jugar mucho con las redes sociales jugar mucho con todos estos nuevos elementos que son los que se informa la juventud que terminó más boomer que acabo de utilizar pero bueno yo estoy dentro y que es necesario si el periodismo quiere continuar entonces es un periódico que además de ir enfocado a los jóvenes también está constituido por un personal muy joven porque bueno ahora estamos en la redacción del Hércules y tú eres extremadamente joven pero todo el equipo del Hércules también es muy joven entonces al final es algo de jóvenes para jóvenes y aunque no únicamente evidentemente por lo tanto es un proyecto a muy largo plazo digamos si hay suerte yo espero comprarme una isla con este no si obviamente es un proyecto a largo plazo somos como bien dices una redacción y un equipo increíblemente joven la media de edad creo que es 26 26 o 27 no he hecho el cálculo exacto pero vamos por ahí andamos entonces si es un proyecto a largo plazo queremos bueno queremos convertirnos en un referente en un referente de la prensa española para el público joven y bueno y cargarnos otro par de competidores que eso siempre está bien una última pregunta ya yéndonos un poco al tema de más social política española y alejándonos un poco de los medios de comunicación y quiero que me respondas esta pregunta no tanto como Joel sino como director del Hércules un poco más serio en los últimos meses incluso años la política española es una absoluta locura nos salimos de un escándalo y entramos en otro o sea no nos dan tiempo ni para quejarnos de los escándalos y parece que la población española está prácticamente anestesiada de la cantidad de barbaridades que suceden todos los días prácticamente desde la pandemia y últimamente pues la amnistía a terroristas pactos con con Bildu del gobierno etcétera etcétera que tampoco vamos a contarlos aquí porque la gente que nos está viendo ya lo sabe entonces hemos llegado a un momento en el que prácticamente no existe independencia judicial en España está el régimen del 78 tal como lo conocimos y sobre todo como lo conocieron nuestros padres que fueron los que lo crearon y los primeros herederos está herido de muerte el régimen del 78 sí no solo está herido de muerte es como te decía antes el CID montado en el caballo o sea es un cadáver andante que bueno se intenta que continúe esa lógica de los dos grandes partidos de esa estabilidad ese eterno intercambio y ese turnismo casi entre entre una derecha y política y otra la realidad es que está muerto está muerto pero por una falta de legitimidad ahora mismo entre la población se encuentra absolutamente deslegitimado nadie vota con ilusión bueno habrá algún loco que sí pero en general yo creo que la realidad es que muy poca gente ahora mismo confía de verdad votarás al mal menor a lo sumo y como te dices pues una cantidad de problemas dentro del propio funcionamiento nacional que son enormes en Cataluña por ejemplo la parece inevitable independencia a este ritmo o como dice la independencia judicial de facto eliminada con un consejo general colapsado y no funcional ahora mismo bueno un desastre andante y eso es bueno a mi modo de ver es bueno que esté colapsando pero porque es bueno porque también lo has mencionado tú es una lógica que crearon nuestros padres no se los tuyos en mi caso mis abuelos vale los míos nacieron por esa época y es necesario que colapse es necesario que caiga porque esas lógicas ya no son las que aplican en el mundo moderno y en ese sentido Hércules respondiendo como señor director del Hércules en ese sentido Hércules viene un poco a no quiero decirlo a rematar un poquito también ese punto la estocada final exacto la estocada final la eutanasia al régimen pero vino un poco a traer esos nuevos aspectos esos nuevos temas de debate esas nuevas realidades que hay que expresarlas sí o sí porque están pasando están sucediendo y el régimen no se ha conseguido adaptar a esa realidad y la sociedad española ahora mismo anclada en eso no es capaz de dar una solución efectiva como se ve un parlamento inhabilitado no funciona no está funcionando por lo tanto pese a que el panorama está muy negro tú eres optimista en cuanto al futuro sí yo soy optimista aquí sacando un poco esa rama oscura de ser politólogo voy a citar a Gramsci y él decía que cuando un régimen todavía no termina por morir y otro no llega a nacer es donde surgen los monstruos y eso es una realidad nos encontramos en un momento de quiebre de cambio donde podemos ir hacia el buen sitio o hacia el mal lógicamente entonces en este momento Hércules está aquí un poco intentando intentará que el resultado de este colapso sea bueno que lleguemos a un buen lugar y estamos fundando una empresa estamos trabajando aquí nos estamos enfocando a los medios claro que tenemos esperanza en que esto vaya bien y si no vamos a intentar que funcione y que vaya bien bueno pues muchísimas gracias Joel por concedernos esta entrevista esperamos a título personal y sobre todo por parte también del instituto que este medio de comunicación vaya viento en popa y que sea una punta de lanza dentro de vamos el panorama de medios de comunicación hoy en día que es absolutamente desastroso así que muchísima suerte muchísimo ánimo y muchísimas gracias por concedernos la entrevista bueno a ti Juan y al instituto por supuesto por haberme dado este espacio gracias 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 por ver el video.